¿Conoces cómo se reproducía la cultura de la violación en el contexto de conflicto armado interno? En marzo de 1984, el ejército decide instalar las bases militares en Manta y Vilca, con el objetivo de cumplir su obligación de proteger a los pobladores y pobladoras de estas comunidades campesinas. Sin embargo, a través del Informe de la Verdad y Reconciliación, tomamos conocimiento de que estos militares habían cometido graves violaciones de derechos humanos contra los pobladores y pobladoras de las comunidades campesinas y, en particular, respecto de Manta y Vilca, habían cometido violaciones sexuales y otras formas de violencia sexual contra las mujeres. Esto para ejercer el control de la comunidad a través del cuerpo de estas mujeres. Es el informe de la CBR el que nos muestra quiénes son estas mujeres. Estas mujeres son campesinas, quechohablantes, pobres y, además, niñas adolescentes, entre 13 y 16 años de edad cuando ocurrieron las violaciones. Muchas de ellas quedaron embarazadas producto de la violación y fueron obligadas a ser madres. Según el registro único de víctimas, más de 5.000 mujeres fueron violadas en este contexto de conflicto armado interno y los perpetradores de estas violaciones, en un 83%, habrían sido militares agentes del Estado. Nueve de esas 5.000 mujeres que fueron violadas sexualmente hace más de 35 años, decidieron denunciar luego de que el informe de la Comisión de la Verdad hiciera público todo lo que habían sufrido y ponga en conocimiento la CBR del Ministerio Público de estos actos delictivos. Es en el año 2007 en que se ingresa la primera denuncia de estos nueve casos ante la Fiscalía de Huancabelica. Estas mujeres no llegan a denunciar estas violaciones en los años 80, 90, cuando sufrieron las mismas, por el hecho de que tenían miedo y, además, no existían instancias que les garantizaran el acceso a la verdad, justicia y reparación que ellas merecían. Nueve años después se abre el juicio penal contra los 13 militares que habían sido acusados por estos casos de violaciones sexuales en Manta y Vilca. Este primer juicio se quiebra por señalamientos de corrupción contra la presidenta de la Sala Penal Nacional que conducía este juicio. Y además también por la falta de imparcialidad y revictimización que cometieron estos tres jueces de la Sala Penal Nacional en contra de estas mujeres denunciantes y que persistían en su búsqueda de justicia más de 30 años después. Es por todo ello que se inicia un segundo juicio el 13 de marzo del 2019, oportunidad en la que estos nuevos jueces se comprometen a garantizar los derechos de las víctimas, a llevar a cabo un juicio público según el pedido de estas mujeres, a incorporar la perspectiva de género en las reglas del proceso y el tratamiento de las víctimas y a realizar audiencias semanales. Un año después solo se han realizado 25 audiencias y esto también constituye una afectación para los derechos de acceso a justicia de estas mujeres. Este caso que ha sido considerado emblemático por los propios jueces que lo han conocido debe marcar un precedente contra la cultura de la violación, la impunidad, el negacionismo y debe marcar una pauta de acción para los jueces y juezas que conozcan estos casos y que enfrenten defensas de imputados que utilicen argumentos estereotipados, argumentos prejuiciosos y que atacan la credibilidad y la honorabilidad de las víctimas. Por ello exigimos al Poder Judicial que actúe con la debida celeridad, considerando el impacto psicológico que ya los propios hechos delictivos han causado en ellas y la espera por justicia está empeorando en su salud emocional y mental. Debe considerar también que estos hechos han ocurrido cuando ellas solo eran unas niñas. Esta justicia reparadora es lo mínimo que se merecen estas mujeres luego de 35 años de haber sufrido hechos de violencia sexual por quienes estaban obligados a protegerlas. Mi nombre es Cintia Silva, soy abogada y te he contado el caso Manta y Vilca en 4 minutos.